Estos son los que metieron presos a tus hijos, estos son los fiscales, estos son los que mienten para estar de acuerdo con una dictadura por un pomo de aceite, por un amotico y por tantas cosas. Por eso, ahí los tienes, búscalos, búscalos, siempre he dicho que los combos empiezan desde abajo y es el momento de enviar esos combos, búscalos, tengo unos combos a muy buen precio. Llénate de valor y búscalos, véndele mi combo para que aprendan cuál combo es el mejor, si el que da Díaz Canel o el que doy yo, búscalo, búscalo. O vas a esperar 20 años que salga tu hijo para que tu hijo te traiga el combo, es real combo. Búscalo, búscalo. Y basta ya.